Buenas noches, mis angelitos. Bienvenidos a nuestra noche de leyenda. Los tenía muy abandonados, yo lo sé, sobre todo a ustedes, los jovencitos que son los que gustan más de estas noches de leyenda. Ay, pero bueno, mis ángeles, para recordar historias, necesitamos una mente clara que la abuela, aún no se crean que la tiene del todo gracias a este bicho por el que acabo de pasar. Sin embargo, aquí con ustedes yo me distraigo muchísimo y hoy me dije, no, no, hoy mis muchachitos más chiquitos del canal tendrán su noche de leyenda. Hoy vamos a regresar a la colonia Roma, sí, sí, a la colonia Roma de la Ciudad de México. Esta vez vamos a ir hasta la avenida Sonora y les voy a contar la historia, según la abuela Gina, de la casona de Fidel. En los años 70, en esta casa, hubo un crimen bastante desagradable, donde un jovencito asesinó a sus abuelos dentro de esta casa. Y se ha hablado y se ha escrito mucho de esta casa, dando cada quien su versión, claro está. Algunos dicen que Fidel clavó una estaca en los cuerpos de sus abuelos. Otros cuentan que los abuelos estaban totalmente desnudos y que Fidel hizo cualquier cantidad de cosas con los cadáveres. Pero la realidad es que nadie sabe a ciencia cierta qué pasó dentro de esa casa. Y cada persona que contamos la historia, pues hablamos de lo que pensamos que pasó dentro de la casa. La verdad de lo que pasó ahí dentro, el único que lo sabe es Fidel y está muerto. Así que creo que difícilmente sabremos lo que pasó ahí realmente. La casa, la última vez que yo tuve noticias, estaba abandonada todavía. Cosa rara tomando en cuenta que la casa es hermosa, a pesar de que ya es una casa antigua que tiene más de 100 años. Pues la casa sigue siendo una casa que tiene grandes espacios, tiene mucho jardín y en su momento albergó familias de muy buena posición económica. Y sobre todo, la casa está dentro de la colonia Roma, que no son predios baratos. ¿Por qué? Porque se ha convertido en una zona comercial prácticamente. Y de esta colonia Roma, ya hemos hablado muchas veces de otras casas donde han ocurrido cosas y de algunas leyendas que hay en torno a la colonia. Por ahí tenemos la maldición de Emiliano, entre las leyendas que les he contado yo. Está por ahí la casa negra de la colonia Roma. Hay muchas leyendas que hay dentro de esta colonia. Incluso creo que por ahí también ya les conté, pero bueno, por ahí también ya les había contado que se dice que los antiguos dioses, esos que se adoraban en épocas de los indígenas, ellos siguen reclamando la sangre que se les ofrecía en sacrificio en la antigüedad. Y cada determinado tiempo hay este tipo de situaciones dentro de esa colonia. En esta casa de la que vamos a hablar el día de hoy, este jovencito de nombre Fidel mató a sus abuelos y después se suicidó. Así que mis angelitos, a correr por las galletas y a ponerse las pijamas, porque en este momento comenzamos nuestra noche de leyenda. Pues bueno mis angelitos, nuestra historia comienza con un desafortunado accidente en el que mueren los padres de un jovencito de nombre Fidel. En estos casos, los abuelos la mayoría de los casos se hacen cargo de sus nietos. Y esta no fue la excepción. Los abuelos contaban con una posición económica bastante desahogada, aparte que eran dueños de una casona muy grande en la colonia Roma, que en los años 70 sin duda no era un lugar barato. Los abuelos de Fidel ya eran dos personas de edad, sin muchas fuerzas ya para educar a un jovencito que estaba pues a punto de entrar en la adolescencia. Así que como muchos padres y abuelos mayores, o con mucha diferencia de edades con sus hijos, ofrecen a sus hijos y nietos techo, alimento, educación, ropa, calzado, y bueno lo que ellos consideran que es necesario para una formación educativa y para tener una vida agradable, incluyendo por supuesto los caprichos que pudieran llegar a tener. Pero ya no hay la fuerza de carácter para poder hacer que un jovencito, sobre todo un adolescente, pues siga un camino recto y se enderece si es que agarra un mal camino. Sin embargo, los abuelos de Fidel no tomaron jamás en cuenta el aspecto psicológico. Un jovencito que pierde a sus padres, que no entiende por qué un Dios que es todo amor le quita a sus padres dejándolos solo en el mundo, pues necesita atención psicológica por supuesto, alguien que les ayude a llevar su duelo. Y en el caso de Fidel, pues hubiera sido muy normal que él sintiera, pues esa necesidad de una explicación de por qué Dios, si era todo amor, le había quitado a sus padres. Porque este jovencito que estaba a punto de entrar a la adolescencia, él no podía ver la gran bendición que tenía al haber tenido a sus abuelos a su lado con recursos económicos para sacarlo adelante. Él en ese momento lo que veía era su dolor. Después de este duro golpe que pasó Fidel, al perder a sus padres, también tuvo que dejar su casa y todo lo que él amaba. Así que llegó a la casa de sus abuelos con lo puesto y algunas de sus cosas que le dejaron llevarse, porque muchas otras cosas no pudieron moverlas de un lugar a otro, dado que Fidel no vivía en la Ciudad de México. Después del duro golpe de la muerte de sus padres, los abuelos tuvieron que arreglar todo el aspecto legal. Una vez que lograron arreglar eso, su abuelo vendió todos los bienes que tenían los padres y los puso en una cuenta a nombre de Fidel, pensando su abuelo a futuro, en que este dinero, una vez que Fidel creciera y fuera ya un profesionista, que este dinero le diera una seguridad económica. O bien le ayudara en un momento dado para que empezara una empresa, o si se llegaba a casar para comprarse una casa, qué sé yo. Su abuelo lo que estaba viendo era la seguridad del niño. Por supuesto, tomando en cuenta lo lastimado que estaba el niño, pues sus abuelos lo llenaron de cuidados, lo consintieron, le dieron todo lo que él quería, pensando que eso sería suficiente, para ayudarle de alguna manera a superar la pérdida de sus padres. Sin embargo, a pesar de todo lo que tenía Fidel y de toda la seguridad que intentaron darle sus abuelos, él no superó la pérdida y tampoco pudo manejarla. Él experimentaba una gran soledad y, por supuesto, en la escuela, él lo que proyectaba era inseguridad. Y esta inseguridad, como pasa siempre, no tardaron los niños abusadores en comenzar a molestarlo porque ellos podían sentir la debilidad y la fragilidad de Fidel. Fidel, con todo esto que lo molestaban, pues él no lograba adaptarse a la escuela y mucho menos podía abrirse con sus abuelos para sentarse y decirle que lo estaban molestando todos los días en la escuela, con golpes, con burlas, etc. Sin embargo, llegó a ser muy notorio que lo estaban molestando ya que el niño llegaba con golpes en ocasiones a su casa. Sus abuelos, cuando se dieron cuenta de los abusos, fueron inmediatamente a hablar con los maestros y con el director. Pero lejos de parar los abusos, aumentaron. Y vaya de qué manera. Así que para Fidel las vacaciones eran un regalo y el regreso a la escuela se convertía en una verdadera tortura. Fidel no tenía amigos, salvo algunos amigos imaginarios, con los que recorría los pasillos y los grandes espacios de la casa de sus abuelos. En silencio, Fidel podría imaginar que caminaba por los pasillos de un castillo o cualquier lugar que le hiciera fugarse de su realidad. Fidel, por supuesto, que tenía muchísimos juguetes, pero no tenía con quién compartirlos. La soledad, la pérdida de sus padres y los abusos que él sufría todos los días en la escuela por parte de sus compañeros comenzaron a tener un impacto sobre su salud mental. Así que Fidel comenzó a hacerse preguntas. Cada domingo que él iba a la iglesia acompañado por sus abuelos, en silencio siempre volteaba a ver al Cristo y le preguntaba, ¿por qué si eres tú todo amor y justicia? ¿Por qué me dejaste solo en el mundo? Tengo a mis abuelos, es cierto, pero son viejos, y tengo miedo de que mueran. Y en esos momentos él pensaba que tal vez el diablo no era tal malo como decían. Después de todo, cuando él preguntaba, ¿por qué se llevó Dios a mis padres? A él siempre le respondían que fue porque Dios quiso. Que Dios quiso que así fuera. ¿Por qué Dios quiso lastimarle de esa manera? ¿Por qué Dios lo dejó en soledad? ¿Por qué un Dios de amor quería que sus padres murieran? Si ellos tenían planes, incluso habían pensado en darle un hermano. Y por supuesto, estas preguntas no las podía responder Fidel. Para Fidel, lo que él pensaba era que Dios había destruido a su familia. ¿Y el diablo? De él se decía que les daba a las personas lo que querían a cambio de su alma. Y bueno, ¿qué era el alma? ¿Para qué servía ya que uno estaba muerto? En una, capaz que el infierno ni siquiera existe. Esto lo pensaba Fidel a cada momento. Así que en la mente de Fidel comenzaron a tomar forma muchos demonios creados por la soledad y por la tristeza. Y estos después se hicieron más grandes sumándole la depresión. Los efectos del sufrimiento que no se trató en su momento cuando él era niño ayudándole a superar el duelo de sus padres comenzaban a ser un peligro para un jovencito que estaba entrando en la adolescencia. Así que en ocasiones, cuando estaba solo en su cuarto, invocaba al diablo y le decía, devuélveme a mis padres y te doy mi alma. Fidel, en su mente infantil, pensaba que no sería difícil que se regresara el tiempo un día antes del accidente y entonces él podría evitar ese accidente y sus padres no estarían muertos. Sin embargo, lo que él invocaba jamás apareció. Cuando Fidel entró a la secundaria, pues él ya estaba en una etapa de su vida que no solo no era fácil, porque la adolescencia no es fácil para nadie. También era una etapa donde él se sentía bastante vulnerable, ya que esta era la etapa donde estaban sucediendo muchos cambios en su cuerpo y en su mente. Así que, lógicamente, harto de que todo el mundo lo molestara, el muchacho se empezó a tornar más agresivo y no tardó en tener problemas en la escuela. Porque ahora, en la secundaria, Fidel ya se defendía, ya no era el niño tonto al que cualquiera molestaba o lo golpeaban. Ahora Fidel sabía decir basta, sabía defenderse y no dudaba en sacar toda esa rabia contenida en todo aquel que se atreviera a molestarlo. Y, por supuesto, esto hizo que otros niños débiles se fijaran en él y pronto comenzó a ser bastantes amigos. Amigos que, por cierto, de alguna manera también estaban pasando por ansiedad, por depresión, por soledad, y esto debido a los problemas que tenían en sus casas. A este grupo no tardaron en unirse otros jovencitos y, a su vez, Fidel empezó a hablar con ellos de sus dudas que tenía acerca de Dios y del diablo. Y pronto, este montón de jovencitos tratando de buscar una identidad o algo en que creer, se comenzaron a interesar en temas oscuros. Fidel ya tenía mucho tiempo preguntándose acerca del diablo y en más de una ocasión llegó a ofrecerle su alma a cambio de que regresara el tiempo a un día antes del accidente de sus padres. Pero esto ya era historia. Fidel rara vez se acordaba de esto. Además que no había pasado de esto, de hacerse preguntas, de tener las dudas. Pero con su grupo de amigos no tardaron en ir un poco más allá. Comenzaron a comprar libros, se compraron una ouija, compraron velas, y todo lo relacionado con temas de ocultismo, temas paranormales, temas de satanismo. Y, por supuesto, que de estos temas él no hablaba con sus abuelos, ¿no? Ni qué pensarlo. Los tres años que duró dentro de su educación secundaria hizo más fuerte la amistad con estos jovencitos a los que poco a poco se iban uniendo otros. Cuando él entró ya a la preparatoria, ya sus amigos más bien se convirtieron en seguidores, y Fidel lo que tenía ya era una especie de secta. Fidel vivía solo con sus abuelos en una casa muy grande, así que era el lugar ideal para reunirse con sus amigos. El aspecto de Fidel, por supuesto, que cambió. Fidel pasó de los clásicos gyms, los tenis y las camisetas a la ropa negra y a un aspecto mucho más agresivo. Pasó de ser un niño que veía caricaturas, que escuchaba música pop, a rock pesado y a películas donde lo único que había era sadismo, terror, gritos, etc. Y, por supuesto, que tanto la música como las películas, él acostumbraba a verlas a todo volumen, alrededor que sus abuelos tenían que ir a golpear su puerta para que bajara el volumen. Pero hasta ahí, pues Fidel todavía no daba demasiados problemas. Fidel, de la noche a la mañana, comenzó a fallar en la escuela, y esto, por supuesto, que generaba bastantes problemas y mucha tensión dentro de la casa. Su abuelo no podía fallar en su educación, lo prometió. Él tenía que hacer de Fidel un hombre de bien, y por supuesto que lo haría al precio que fuera. A él no le importaba morir de un coraje intentando enderezar a su nieto, que por alguna razón se le había salido ya de las manos. Se convirtió en un muchacho problema. Las cosas no habían pasado, de regaños, de algunos gritos, y Fidel escuchando a su abuelo, hasta que un día, Fidel, de una manera muy agresiva, sacó a su abuelo de su cuarto con groserías y azotó la puerta. Su abuela no podía dar crédito a lo que estaba viendo, y su abuelo tampoco. De hecho, ambos no podían entender qué estaba pasando con su nieto. Jamás Fidel había tocado a su abuelo. Siempre lo había escuchado en silencio y terminaba por bajarle a la música o al televisor, pero jamás lo había sacado a ventones, mucho menos le había dicho una grosería o azotarle una puerta. Pero a partir de ese momento, eso se volvió algo normal, era algo muy cotidiano. Si estaban comiendo y alguien decía algo que no le parecía a Fidel, los platos terminaban en el piso. El personal de servicio incluso llegaban a comentar entre ellos que era como si Fidel odiara a sus abuelos, o peor aún, en ocasiones parecía que los culpaba de que los padres se hubieran muerto. Y por supuesto que el personal de servicio de lo que hablaban era que Fidel era un malagradecido. Después de todo, sus abuelos lo habían podido mandar a un internado. ¿Qué necesidad tenían estas dos personas ya mayores, que eran buenos con él, de aguantar tantas groserías? Aunque claro, el personal de servicio tampoco se salvaba ni de los gritos, ni de esos desplantes de rabia que le daban a Fidel con mucha frecuencia. Su abuelo incluso en algún momento se lo dijo por lo claro. Bueno, nosotros no elegimos esta responsabilidad de criar un nieto y ocuparnos de ti, pero cuando se ocupó tomar la decisión, nosotros no lo dudamos ni por un momento. Para nosotros, esto que hicimos contigo fue un acto noble. Fue algo bueno y qué lástima que tú no lo veas. Y era así, Fidel lo veía como una desgracia, al grado de desearles muchas veces la muerte, de gritarles, ¿por qué no te mueres? Y por supuesto, los problemas con el tiempo no pararon, al contrario, fueron creciendo. Pasaron de los regaños al miedo. Los abuelos ya no decían absolutamente nada. Porque tanto su nieto como los amigos de su nieto, a ellos lo que les provocaban era miedo. Así que cuando comenzaban a llegar los amigos de Fidel, los abuelos simple y sencillamente se quedaban en su cuarto encerrados con llave, hasta que ellos escuchaban que se iban sus amigos. Era terrible, tenía el miedo de caminar en su propia casa. Y por supuesto que el personal de servicio no tardó en quejarse tampoco de las faltas de respeto que tenía Fidel con todos y de la manera de ensuciar la casa. Porque después de que se iban estos jovencitos, no solamente era el cuarto donde se metía con sus amigos Fidel, era toda la casa, la cocina, todo era un desorden. Pero los abuelos no se atrevían a decirle nada a Fidel. En realidad le tenían miedo, así que la única orden que daban siempre era limpia. Pero una tarde las cosas se salieron de control. Una de las personas de servicio fue y les pidió a los abuelos que le acompañaran para que vieran algo. Era bien sabido por sus abuelos y por el personal de servicio que Fidel acostumbraba encerrarse en el sótano con sus amigos. Así que sus abuelos no entraban en esa área de la casa para evitar problemas con Fidel, que parecía que él era el dueño de la casa y no sus abuelos. Y para esas fechas Fidel estaba totalmente fuera de control. Se había convertido en un rebelde sin causa. Ya desde el momento que comenzaron a bajar las escaleras al sótano, el olor a podredumbre apenas era soportable, pero cuando entraron no daban crédito a lo que estaban viendo sus abuelos ni el personal de servicio. Había animales clavados en la pared y símbolos extraños en el piso y en las paredes que eran símbolos extraños para ellos, pero estaban dibujados con la sangre de los animales. Y había animales de todo tipo. Había pájaros, gatos, perros. Aquello era realmente una escena dantesca. En el piso había velas por todos lados. Había por ahí una mesa donde había cuchillos, copas. Definitivamente Fidel estaba fuera de control. El abuelo de Fidel, sin pensarlo, fue a la habitación del nieto enojado y golpeó la puerta. Y no tardó Fidel en salir enfurecido, aventando a su abuelo preguntándole qué le pasaba. Su abuelo, por supuesto que ya no podía más con su nieto, le pidió que en ese momento se fuera de su casa. Le dijo que él no sabía qué era lo que estaba pasando en ese sótano, pero que el sótano estaba lleno de animales putrefactos y símbolos raros por todas partes. Le dijo molesto que ese era un hogar católico y que él no iba a permitir que su casa se convirtiera en un basurero, y mucho menos que él estuviera haciendo ritos y cosas extrañas bajo su techo. Fidel, por su parte, simplemente sonreía viéndolo de una manera burlona, y le dijo que no se preocupara, que limpiaría todo. Pero después, simple y sencillamente, se dio la media vuelta y le cerró la puerta en las narices a su abuelo. Su abuelo siguió furioso golpeando la puerta, pero sin recibir absolutamente ninguna respuesta por parte de Fidel. Era evidente que las cosas se habían salido de control, y que sus abuelos no podían controlar ya al muchacho. Pasó de ser un niño tímido a ser un muchacho rebelde y grosero, y ahora aparte era violento y peligroso después de lo que habían visto en el sótano. Por otro lado, era evidente que con sus amigos no solamente estaba consumiendo bebidas alcohólicas, también estaba consumiendo otro tipo de cosas que no solo los hacían alucinar, también les estaba quitando la capacidad de razonar correctamente. Lastimar animales, eso ya para su abuelo era demasiado peligroso. Era el momento de pedir ayuda o buscar ayuda, pero no sabía con quién acudir. Además, de que era evidente que Fidel no estaba dispuesto a salir de la casa. ¿Él por qué se iba a ir de una casa que él consideraba de él en su mente dañada? Porque para Fidel él era el dueño de todo lo que había en esa casa. Y sus abuelos, pues no eran nadie. Eran dos viejos que no solamente no entendían nada, sino que él no estaba dispuesto a seguir las órdenes de un viejo al que él ya no le tenía ni un céntimo de respeto. Esa noche Fidel salió con sus amigos y como de costumbre llegó perdido a su casa. Mientras Fidel dormía comenzó a escuchar su nombre. Alguien lo llamaba. Despertó, pero no estaba seguro de que estuviera sucediendo, o tal vez lo que estaba sintiendo era el efecto de lo que había consumido esa noche. Así que era muy probable que estuviera alucinando. Se dio vuelta y se volvió a dormir. Pero esto no sería posible. Por debajo de su puerta comenzó a entrar algo parecido al humo. Era una capa muy ligera de humo que al entrar en su habitación se iba haciendo cada vez más tensa. Pronto ese humo comenzó a ocupar el espacio de la cama de Fidel. Así que lentamente comenzó a elevarse del suelo. Fidel estaba casi inconsciente por la cantidad de alcohol y las cosas que había consumido. Pero en el momento que la cama cayó de golpe al piso, Fidel se sentó en la cama sin dar crédito a lo que veía. El humo comenzaba a tomar la forma de algo que parecía humano. Eso estaba justo al pie de su cama. Y a pesar de que no tenía ojos, él podía sentir que lo estaba viendo. Pronto escuchó una voz de tono grave que le decía, —¡Nos has estado llamando! ¿Qué quieres de nosotros? ¿Por qué tú, que no tienes nada para ofrecernos, nos llamas? Fidel no sabía si aquello era una alucinación, si estaba soñando o era real. Así que le respondió, —¿A quién llamo yo? ¿Quién eres tú? —¿Por qué no te muestras? Solamente veo humo. Pero una sonora carcajada le erizó toda la piel a Fidel. Aquello sin forma hablaba, pero Fidel no podía ver nada aparte de esa especie de humo que simulaba una forma humana que casi llegaba al techo. La voz le respondió, —No me muestro porque no eres digno de verme, ni a mí ni a mis hermanos. Y preguntas quién soy, pues soy un emisario de aquel al que le ofrece exactos impuros y sangre cada que te reúnes con tu grupo de miseria humana que tú llamas amigos, pero yo diría que son fanáticos tuyos. Pero ¿sabes qué? Tu decadencia es total. Por eso ahora queremos saber qué cosa es lo que quieres. Se te dio todo para que fueras feliz. Y aún así no eres feliz. Te destruyes tú y destruyes todo lo bueno que hay a tu alrededor. Así que digamos que queremos contribuir a que termines con lo que has comenzado. ¿Quieres el poder de cambiar las cosas? De acuerdo, te lo daremos. ¿Quieres escapar del mundo? Lo harás. Pero a cambio, no nos vas a entregar solamente tu alma. También la de esas personas que intentaron ayudarte y tú a cambio, lo único que haces es odiarlos. Quiero, o bueno, queremos, yo y mis hermanos, para alimentarnos, todo el odio que les tienes a tus abuelos y que ese odio nos entregue sus almas. Y por supuesto, también quiero tu alma. Así que, Fidel, en este momento estamos reclamando tu vida, la de tus abuelos y esta propiedad que has consagrado a nuestro Señor. Fidel no daba crédito ni a lo que veía ni a lo que escuchaba, así que se puso de pie aún bajo los efectos de todo lo que había consumido esa noche. Fidel sonrió y le dijo, tú eres una alucinación, eso no está sucediendo. Esto no es cierto, no puedes reclamarme nada, porque aquí yo soy el que manda y tú, eres una alucinación, no existes. En ese momento, Fidel trató de acercarse a ese ente de humo, pero como si fuera una pluma, fue levantado del piso y llevado hacia la pared, casi al borde del techo. No podía moverse, algo lo tenía tomado por el cuello y lo hacía permanecer inmóvil pegado a la pared. La voz le dijo, tú nos llamaste, tú ofreciste oraciones y sacrificios, tú nos retaste a venir, fuiste tú el que con tus acciones nos trajo. Ahora no podrás simplemente decir, lárguense, porque esta alucinación viene a reclamar que le pagues todo aquello que has prometido. Y bueno, esa tontería que siempre has pedido de regresar el tiempo, pues creo que es imposible, el tiempo no regresa. Pero tú puedes ir, ¿dónde están tus padres? Esa tontería de regresarlos a la vida es imposible. ¿Por qué? Porque la vida la otorga el Señor. Nosotros lo que damos es el dolor y la muerte. En ese momento Fidel cayó al suelo y quedó inconsciente. Por la mañana despertó en el suelo y pensó que todo aquello había sido simplemente pues una alucinación. Pero lejos estaba Fidel de la realidad con la que estaba a punto de enfrentarse. Porque Fidel, sin saberlo, con los sacrificios de animales, el desenfreno con sus amigos y los símbolos que sin saber qué eran o qué significaban pintó sobre el piso y las paredes, Fidel, sin saberlo, había abierto un portal que nunca más iba a poder cerrar. A partir de ese día, Fidel no tendría paz ni dentro ni fuera de la casa. aunque bueno, para muchos que saben la historia o la leyeron en su momento, pues para muchos tal vez lo que padecía Fidel era una esquizofrenia no tratada provocada por el trauma de perder a sus padres y bueno, los abusos de otros niños. Pero la realidad que estaba viviendo Fidel era otra muy diferente. En su casa sin saberlo, él había abierto un portal y por medio de ese portal había sufrido su casa una infestación de demonios que se ocuparían desde ese día de aterrar a todo aquel que habitara la casa. Por la mañana cuando llegó el personal de servicio a la casa se sentía la casa diferente. Incluso entre el personal de servicio comentaron que el ambiente de la casa se sentía demasiado pesado, muy denso. Incluso los abuelos de Fidel comentaron que no se sentían bien ese día y su abuela comentó que había tenido pesadillas horribles toda la noche. Y por supuesto que en la casa desde ese día las sombras, los sonidos inexplicables comenzaron a ser algo casi normal. Y por supuesto bajar al sótano era imposible incluso para Fidel, no solamente para el personal de servicio. Que el solo hecho de pararse en la escalera ya hacía que se les erizara la piel y ellos comentaban que les aterraba ese lugar. Porque dentro de esa habitación y aún a puerta cerrada se escuchaban risas, se escuchaban voces y en ocasiones también se escuchaban rugidos dentro de la habitación. Fidel aún no estaba seguro si lo que había experimentado era una alucinación o algo que realmente había sucedido, pero él también podía sentir que el ambiente de la casa no era el mismo y cada que él quería entrar al sótano o no tenía las llaves o la puerta se trababa pero algo estaba sucediendo. Pronto se puso de acuerdo con su grupo de amigos y alguno de ellos le comentó que había tenido una experiencia muy extraña sin saber que no soñó absolutamente nada. En realidad vivió la experiencia pero estaba tan drogado y tan borracho que no lo recordaba sin embargo estaba a punto de comprobar que aquello que para él había sido una alucinación fue algo que en realidad sucedió. Al llegar el viernes sus amigos comenzaron a llegar por la noche como siempre lo hacían y todos se fueron directo al sótano. En el sótano a pesar de que Fidel no pudo entrar en toda la semana la puerta abrió sin ningún problema. Los amigos de Fidel entraron se pusieron sus túnicas negras comenzaron a encender las velas y estaban esperando al que pensaban que era su maestro que no era otro más que el perturbado nieto de los dueños de la casa el joven Fidel. Pronto se encendieron las velas y en una jaula asustados tenían un par de perros que serían el sacrificio ofrecido al señor del inframundo. Todos sin excepción tenían peticiones algunos de ellos querían cosas como riqueza otros querían belleza otros sencillamente querían desaparecer pero todos eran niños igual de perturbados que Fidel con una vena bastante malvada por supuesto que les permitía hacer daño a animales inocentes. Todo estaba listo para comenzar el sacrificio pero de repente las velas se apagaron un aire frío inundó toda la habitación comenzaron a escuchar voces de niños a lo lejos que se transformaron en inocentes cantos infantiles. Todos sin excepción estaban muy confundidos no sabían qué estaba pasando el mismo Fidel dirigía la vista alrededor de la habitación tratando de descubrir quién era el que estaba jugando con algo tan importante como su ritual pero de repente las voces de los niños cantando callaron el silencio era total las velas se encendieron solas de golpe esto era prácticamente imposible eran muchísimas velas y era casi imposible que pudieran encenderse todas al mismo tiempo pero en ese momento del piso de la habitación comenzaron a emerger seres que parecían sacados de una pintura del mismísimo infierno pequeños seres rojos con cuernos y colas dejaban ver blancos dientes en algo parecido a bocas sonrientes los ojos amarillos parecían de fuego no era uno eran muchos de ellos que comenzaban a colocarse al lado de los seguidores de Fidel las largas uñas y los dientes en pico realmente asustaban y las risas siniestras de estos pequeños seres tenían petrificados a los amigos de Fidel y a Fidel mismo por supuesto cuando comenzaron con los ritos y los sacrificios realmente ellos jamás pensaron que aquello fuera real una forma tal vez de sentirse importantes o de llamar la atención sin duda sintiendo que tenían el poder de llamar demonios que por cierto ese poder ellos mismos dudaban que existiera pero que el hecho que otros supieran que ellos hacían ese tipo de cosas a ellos los hacía sentirse poderosos porque infundían temor en aquellos que estaban a su alrededor sobre todo en aquellos que en algún momento los llegaron a lastimar detrás de Fidel comenzó a formarse algo era de nuevo ese ser que había estado en su habitación el mismo que llegaba casi al techo sus amigos lo miraban con ojos desorbitados sin poder decir una sola palabra Fidel podía sentir escalofrío así que con miedo giró la cabeza lentamente y vio justamente esa criatura que él había visto en su habitación esa criatura que para él había sido una alucinación pero que en ese momento estaba comprobando que era real no fue una alucinación no lo soñó sucedió los demonios en la habitación entonces comenzaron a atacar a sus amigos arañaban y mordían a sus compañeros para después arrastrarlos bajo el piso uno a uno sus amigos fueron desapareciendo entre gritos desgarradores Fidel no daba crédito a lo que estaba sucediendo el ser detrás de él entonces le dijo no entiendo por qué el terror en tus ojos Fidel ¿acaso no fuiste tú el que nos llamó? ¿no fuiste tú el que nos lanzó oraciones y sacrificios? y fue en ese momento que el ser tomó la forma y la figura del mismísimo Satanás lo tomó por el cabello y le dijo mientras lo hacía girar la mirada por toda la habitación ¿acaso no fuiste tú el que colocó esos sellos que rompieron nuestro cautiverio? ¿no fuiste tú quien abrió el portal para que pudiéramos salir? ahora resulta que nos tienes miedo cuando fuiste tú el que nos llamó las lágrimas rodaban por el rostro descompuesto de Fidel sin que él pudiera emitir una sola palabra cobarde le dijo el ser mientras lo arrojaba contra la pared no eres digno de llamarte señor de estos tontos mucho menos de llamarnos a nosotros en ese momento los golpes en la puerta hicieron reaccionar a Fidel era su abuela quien le suplicaba que abriera la puerta todo había desaparecido en la habitación no estaban sus amigos no estaban los seres no estaban los símbolos que él había puesto no había nada el cuarto estaba intacto y limpio se dirigió rápidamente a la puerta y lo abrió su abuela le preguntó qué estaba haciendo que se escuchaban gritos pero al mirar dentro de la habitación su abuela vio que no había nadie y que la habitación ni siquiera estaba sucia la había limpiado totalmente las paredes todo estaba limpio era como si jamás hubiera pasado nada en esa habitación vaya hijo le dijo su abuela debe ser la televisión de algún vecino qué bueno que limpiaste el cuarto tu abuelo ya estaba muy preocupado por ti me alegra ver que recuperaste la razón ¿quieres comer algo hijo? su abuela a pesar de todo lo amaba y a pesar de todos los problemas que les había dado ella creía todavía que su nieto podía cambiar que era solamente una fase de juventud que le iba a pasar a ella le preocupaba mucho ver que todo era desorden en la vida de Fidel que apenas si comía algo y pues ella lo veía triste todo el tiempo al muchacho Fidel apenas con algo de voz le respondió a su abuela que no quería comer nada le pidió perdón por todo lo que había estado sucediendo y le dijo abuela ve para arriba yo en este momento subo una vez que su abuela subió él se quedó recargado contra la pared sin poder creer lo que había sucedido las paredes el piso sus amigos todo había desaparecido así que si en algún momento él no creía realmente ni en el diablo ni en seres sobrenaturales ahora él los había visto los había escuchado no había duda de que existían el mal existía y lo que sea que haya sido ese ser si no era el mismísimo Satanás mucho se le parecía a la mañana siguiente Fidel no salió de su habitación en todo el día sus abuelos estaban muy sorprendidos qué cosa podía haber pasado que ahora su nieto estaba tranquilo en su habitación ni siquiera les había gritado ni faltado al respeto cosa que pues no era habitual en Fidel pero en la casa sí que comenzaron a suceder cosas los platos volaban en la cocina aventaban y lastimaban a las personas de servicio y una semana antes de que sucediera la desgracia que estaba por suceder en esa casa el personal de servicio comenzó a renunciar porque ya les daba miedo caminar por la casa estaban pasando cosas que ellos no entendían y se sentía el miedo dentro y fuera de la casa así que no podía negar las razones que les estaban dando sus empleados para irse de su casa la abuela de Fidel que era una mujer muy devota fue a ver al padre de la iglesia que frecuentaba y le explicó lo que había pasado en el último tiempo dentro de la casa y como ahora parecía que algo estaba sucediendo algo muy malo y ella quería pedirle que fuera a bendecir la casa y el padre pues efectivamente fue y bendijo la casa pero por alguna extraña situación el padre no lograba terminar los rezos ni que decir de bajar al sótano casi se medio mata el padre al tratar de bajar el sótano y simple y sencillamente se levantó y dijo sabes que yo no puedo bajar aquí aquí hay algo maligno le dijo el padre a los abuelos de Fidel ustedes sería mejor que dejaran esta casa porque lo que sea que hay aquí es algo muy malo a lo que los abuelos le respondieron pero como vamos a dejar nuestra casa padre no podemos hacer eso además donde iríamos ya somos muy viejos para volver a comenzar en otro lado además mi nieto tiene semanas portándose bien ya no vienen sus amigos y él no nos habla mucho es cierto pero ya no nos gritan ni nos insultan ni nos falta el respeto parece que todo va a volver a la normalidad padre bueno pues como ustedes quieran les dijo el padre pero para mí esta casa está maldita y creo que no deberían de quedarse aquí yo prefiero no recorrer toda la casa porque siento que me estoy ahogando y prefiero irme Fidel sabía que lo que estaba diciendo el padre era cierto y Fidel estaba observando todo lo que estaba diciendo el padre desde la planta alta escuchaba atento porque él sabía muy bien lo que estaba ocurriendo sus amigos no podían ir porque habían desaparecido nadie había ido a buscarlos ni a ellos ni a él así que no sabía si habían regresado a su casa o qué era lo que había sucedido realmente no sabía si habían desaparecido debajo del piso del sótano o si simple y sencillamente estaban muertos y habían ido al mismísimo infierno esa noche el ser se presentó en la habitación de Fidel de repente la habitación parecía un congelador y Fidel sabía que el ser estaba allí se sentó en la cama temeroso por supuesto y le dijo armándose de valor me puedes decir qué es lo que quieres en ese momento el ser tomó forma y le dijo qué quiero lo prometido en una ocasión me prometiste tu alma no lo recuerdo le dijo Fidel bueno que tú no lo recuerdes es una cosa yo sí lo recuerdo tus abuelos se regañaron y tú querías que tus abuelos sufrieran hasta la muerte de hecho les decías de la muerte no una muchas veces porque tú querías quedarte con esta casa que por cierto ahora es de nosotros porque tú nos invitaste a venir Fidel en ese momento le respondió bueno si te doy mi alma se van a ir no no podemos irnos de nuestra casa tú nos invitaste recuerda tú quitaste los sellos que nos mantenían del otro lado con los sacrificios que ofreciste y con ese montón de símbolos que colocaste en las paredes y en el piso que por cierto esa habitación en este momento es nuestra puerta de entrada ahora Fidel estamos reclamando esta casa como nuestra y tus abuelos creo que nos van a servir vivirás tú una vida plena con poder y dinero y al final de tu vida tu alma será de nosotros pero tus abuelos se quedarán aquí y nosotros vamos a utilizarlos como se nos dé la gana pero fíjate Fidel que como eres débil tengo que advertirte que no puedes quitarte la vida porque entonces no habrá trato tu alma quedaría presa entre los dos mundos así que te advierto que tienes que vivir tu vida o tus abuelos serán castigados cuando termines de vivir tu vida entonces tu alma será nuestra en ese momento Fidel preguntó y bueno que fue de mis amigos simplemente los vi desaparecer ah esos tontos le dijo el ser ahora sigue con una gran sonrisa en sus casas con sus nuevos dueños por ello no te preocupes estamos hablando de ti recuerdas que es lo que querías cuando me ofreciste tu alma la primera vez no no me acuerdo respondió Fidel supongo que quería que mis padres regresaran puedes hacer acaso que el tiempo regrese y que ellos no mueran el ser en ese momento rió a carcajadas y le dijo inocente no tengo otra palabra para ti solo Dios puede dar la vida ya te lo había dicho nosotros la quitamos y la complicamos verás nosotros nos alimentamos del dolor y de las lágrimas y por supuesto de todos los sufrimientos eso nos da forma nos alimenta nos hace fuertes pero lo simplifico Fidel nosotros damos la muerte no la vida y el tiempo nosotros no lo podemos regresar tus padres están muertos fuera de nuestro alcance ellos ya se fueron continuaron ¿entiendes? el ser en ese momento tenía una expresión burlona porque lo que estaba haciendo justamente era eso burlarse de Fidel así que continuó diciendo pero sabes que Fidel puedo ofrecerte a alguien igual a ellos tengo hijos que toman la forma de quien ellos quieran igual como con tus amigos ¿viste eso? bueno pues ahora ellos viven en esos cuerpos así que si tú quieres que yo te fabrique a tus padres yo lo puedo hacer y créeme que ellos te seguirán a donde tú quieras entonces Fidel le dijo entonces me engañaste prometiste cosas que no me podías dar ¿de qué se trata esto? ¿quieres que cumpla un trato en el que tú de antemano sabías que me estabas engañando? el demonio sonrió y le dijo caramba Fidel nadie te enseñó que los demonios mentimos nadie te enseñó que somos los grandes engañadores si lo creíste lo lamento no recuerdo haber hecho ningún trato solo recuerdo lo que tú me ofreciste eras tan molesto llorando y pidiendo que te ayudáramos porque al parecer Dios no te ayudó ni te dio consuelo tampoco pero ahora el trato cambió y esto es lo que yo te estoy ofreciendo te estoy ofreciendo el éxito el poder la fama lo que tú quieras en ese momento Fidel le dijo y qué sucede si no acepto pues sencillo le dijo el demonio te mato y desapareces directo al infierno y ahí te haré pasar los peores tormentos que te puedas imaginar y no me culpes a mí tu Dios te dio todo para ser feliz te dio quien te cuidara te dio una linda casa te dio una buena situación económica pero tú elegiste sufrir elegiste torturar a tus abuelos elegiste ofrecernos la vida de animales de que te quejas ahora esto es lo que tú elegiste Fidel piénsalo bien te enteré después por tu respuesta que por cierto no puede ser otra que acepto al desaparecer el demonio Fidel volvió a sus libros y leyó que cuando una persona se suicidaba después de pedirle perdón a Dios y arrepentirse sinceramente efectivamente se podía romper un pacto pero el precio era muy alto porque su alma quedaría vagando sin rumbo pero y sus abuelos acaso merecían vivir en una casa donde él y sus amigos abrieron un portal donde ahora podían los demonios poseer sus cuerpos a placer y convertirlos en sus sirvientes Fidel en ese momento se dio cuenta que el demonio tenía razón Fidel lo tenía todo para ser feliz pero no lo hizo prefirió elegir la oscuridad las faltas de respeto la soledad el dañar esos pobres animales que nada le hicieron si él vivía lo tendría todo tendría riqueza fama todo lo que le habían prometido pero sus abuelos y la casa siempre serían enamorada de los demonios si él moría se rompería el pacto pero no podía dejar a sus abuelos a merced de los demonios Fidel rompió en llanto ¿qué había hecho? arrodillado en su habitación pidió perdón por no haber valorado la oportunidad que Dios le dio después bajó a la cocina donde estaban sus abuelos y les pidió perdón por lo que había sido toda su vida agradeció lo que le habían ofrecido sus abuelos ante la mirada incrédula de los dos ancianos ¿será acaso que Dios les había hecho el milagro y su nieto había cambiado? Fidel por su parte estaba entre la espada y la pared por la noche una vez que sus abuelos estaban dormidos Fidel bajó en silencio a la cocina tomó un cuchillo y se dirigió a la habitación de sus abuelos sin decir una sola palabra los apuñaló hasta cansarse se aseguró de que estaban muertos así que escribió una nota pidiendo perdón a Dios y disculpándose por haber dado muerte a sus abuelos diciendo que él no podía dejarlos con tanto dolor él entendía muy bien lo que estaba escribiendo si él se quitaba la vida solamente sus abuelos no se irían de esa casa así que serían poseídos y utilizados por estos demonios todo el tiempo a esto había que agregarle la pena de que el nieto se hubiera quitado la vida era demasiado dolor para los ancianos pero esto no le quitaba culpa alguna a Fidel por el contrario Fidel en el último piso amarró una cadena de una lámpara de metal en el techo y se colgó el cuerpo de Fidel quedó suspendido sobre el piso con la mirada perdida su destino estaba echado pagaría en esa casa el resto de la eternidad había matado a sus abuelos por el motivo que fuera ahora él tenía la marca de Caín no podía entrar ni al cielo ni al infierno pagaría errante toda la eternidad en esa casa donde en lugar de haber sido feliz la convirtió en una puerta al infierno en un paso de demonios que no hubiera permitido jamás que sus abuelos tuvieran calma sus abuelos a pesar de lo horrible que fue que su nieto les diera muerte a pesar de la pena y el dolor pudieron continuar su camino dejando aquel infierno en el que Fidel había convertido su casa perdonaron por supuesto a su nieto y se fueron sin culpa alguna pero el destino de Fidel muy lejos estaba de encontrar descanso eterno esa noche Fidel no solamente había matado a sus abuelos se había quitado la vida a él el silencio en la casa era casi sepulcral excepto por los demonios que hacían ruido se reían se escuchaban subir y bajar por la escalera correr por la casa el ruido ahí estaba sin embargo los vecinos estaban acostumbrados a ver a los abuelos todos los días mientras que el señor barría la calle la señora se sentaba a esperarlo después los dos juntos iban a la esquina a comprar el periódico algo de pan y regresaban a su casa saludando a todos los vecinos y a los dueños de algunos comercios pero tenían cuatro o cinco días que nadie los veía no solo a ellos también era raro no ver a Fidel que él sí acostumbraba salir mucho pero para nadie era un secreto que el nieto era un problema porque los abuelos de repente hablaban de los problemas que les daba el jovencito pronto el olor a carne muerta comenzó a salir de la casa y los vecinos por supuesto que no dudaron en hablar a la policía los agentes primero llamaron a la puerta trataron de ver si había alguien en la casa pero al no recibir respuesta alguna comenzaron a forzar chapas la casa estaba en silencio y las puertas todas estaban cerradas la puerta principal fue forzada por la policía porque estaba cerrada por dentro al entrar el olor a carne descompuesta era tan penetrante que algunas personas tuvieron que salir a volver el estómago al jardín en la planta baja no había nadie llamaron por sus nombres a los abuelos y a Fidel pero nada no hubo respuesta al subir por la escalera el olor era muy fuerte las puertas estaban abiertas y en el cuarto de los abuelos estaban los dos ancianos en la cama molidos acuchilladas los cuerpos ya presentaban signos de descomposición por esta razón el cuadro era todavía más aterrador al subir al último piso ahí colgado de la lámpara estaba Fidel también en avanzado estado de descomposición nadie entendió aquel crimen y a la fecha los vecinos continúan preguntándose por qué si el muchacho tenía todo para ser feliz decidió ser infeliz cómo es posible que se haya atrevido a matar a sus abuelos que lo único que hicieron fue protegerlo darle un hogar que no podían darle sus padres sin embargo lo que ocurrió en avenida sonora en la colonia roma de la ciudad de méxico en los años setentas se contó de muchísimas formas grotescas tratando de que los titulares fueran más amarillistas y vendieran más ¿por qué? pues atraídos por el morbo la casa quedó en disputa muchísimos años porque el familiar más cercano era fidel y éste se quitó la vida así que la familia continuó el pleito por la propiedad que era bastante costosa se cuenta que la propiedad estuvo abandonada muchísimo tiempo hasta que un pariente ganó el pleito y fue a vivir a la casa pero desde la primera noche que trató de quedarse en la casa se dio cuenta que no podía vivir ahí a la fecha no sé si la casa está ocupada o continúa vacía solo sé que ahí quedó un portal abierto y que va a ser muy difícil que alguien pueda ser feliz en esa casa pero bueno mis angelitos si esta historia es verdad o es mentira pues ya lo juzgarán ustedes mis ángeles pero de momento mi consejo es el de siempre mis angelitos no se metan con lo que no conocen el diablo y sus demonios existen que no los veamos no quiere decir que no estén ahí pero ellos solo acuden si son llamados y no olvidemos que son unos mentirosos así que tengamos mucho cuidado si pensamos que ellos nos pueden dar algo pero bueno mis angelitos hasta aquí me quedo con nuestra noche de leyenda a la cama a arroparse y a soñar y por supuesto me cuentan en la caja de comentarios que creen ustedes que pasó realmente en esa casa porque creen que Fidel mató a sus abuelos creen ustedes que todavía Fidel esté vagando en esa casa pues ya me lo contarán de momento mis angelitos a soñar yo soy Gina Mateos y les agradezco mucho su tiempo y ya lo saben mis angelitos no tengan miedo de apagar la luz esta noche que sea Gracias.